¿Cuáles son los mejores equipos del país? Bueno, con relación a lo que es juego, vamos a recibir dos equipos de los mejores equipos del país. Estamos recibiendo a Regatas de Bellavista, es el último campeón del Seven de Olivos, diputado en Buenos Aires, y del Seven de Corrientes, o sea que es un muy buen equipo de Seven. También estamos recibiendo equipos de Resistencia, Corrientes, Tucumán, y bueno, y todos los equipos de Salta. Así que esperamos que sea una jornada muy buena de rugby, arrancando a las 2 de la tarde, terminando a las 20 horas con la elección de la Reina de las Nubes, como todos los años. También en esta edición seguimos innovando, vamos a hacer un torneo juveniles M19, M19, conjuntamente con el de mayores, y también vamos a recibir equipos de Resistencia, de Tucumán, de Santiago del Estero, o sea que va a haber una jornada plena de rugby. Vamos a jugar en 4 canchas en simultáneo, a partir de las 2 de la tarde, con la final disputándose en la cancha 1, tanto de juveniles como de primera, entre las 19 y 20 horas. Este año estamos innovando, trayendo chicas promotoras de las provincias de La Plata, Corrientes, Santiago del Estero, Córdoba, Tucumán y Jujuy. O sea que si bien vamos a tener todas las chicas muy lindas que tenemos siempre acá en Salta, también vamos a tener participación de promotoras de otras provincias, lo que le da un colorido distinto a esta edición del 7 de las nubes. Como siempre se va a hacer la elección, pero en esa elección no va a ser únicamente la reina, sino también este año vamos a innovar con la elección de Miss Simpatía, Miss Baile, Miss Sonrisa. O sea que van a haber varias elecciones distintas, con el fin de que todas las chicas puedan llevarse un premio. Si bien vamos a tener vouchers para todas de herencia argentina, que es el main sponsor, la copa del torneo es copa herencia argentina, vamos a tener también premios en efectivo para todas ellas. Y seguimos con el tema de los disfrazados. Todos los disfrazados que vengan al predio, además de no pagar entrada, van a tener tres sirenas, en las cuales se van a acercar una carpa VIP de disfrazados, donde van a poder tener sándwiches, facturas, helados de hardcore, o sea van a tener muchas sorpresas. También vamos a hacer un torneo específico de drops, en el que van a participar solamente disfrazados, ese torneo es de la marca Maratón, en la que también se van a entregar premios, y se va a hacer la elección del mejor disfraz individual y del mejor disfraz grupal, con vouchers de hasta mil pesos para el mejor disfraz individual y tres mil pesos para el mejor disfraz grupal. O sea que fuera de lo que es lo deportivo, vamos a tener todo lo que es el show de la vuelta, va a ser muy grande. Gracias.